La otra, la de la página 6, está muy buena, ¿no? Dice, sin moral PRD renunció Cárdenas. Dicen que Cuauhtémoc Cárdenas, pues líder moral, se va, dejó sin moral al partido, y dicen también que es el padre del partido, ¿no? ¿Y será que todavía? Bueno, si se les fue el padre, ¿será que todavía tengan madre en este partido? Bueno, pues vamos a verlo, hemos estado buscando a los dirigentes del PRD para que nos comenten al respecto de la crisis, este golpe durísimo que les ha dado Cuauhtémoc Cárdenas, y en las redes sociales Alejandro Encinas y Dolores Padierna están diciendo que van a tomar una decisión conjunta, ¿no? Decisión conjunta, Juan Carlos Zárraga, ¿para qué? Eduardo, buenas tardes. Bueno, el clima político en el PRD está más que caldeado. Los senadores Encinas y Padierna están diciendo que van a analizar en conjunto cuál va a ser su postura para determinar su continuidad dentro del partido del Sol Azteca. Lo que es una realidad es que el PRD se quedó sin el líder moral, y que Carlos Navarrete va a pasar a la historia como el presidente que corrió a Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Bueno, dicen que no lo corrió, ¿no? Había visto en la semana una caricatura donde decía Carlos Navarrete, estaba Cuauhtémoc Cárdenas sentadito en un cochecito, y Carlos Navarrete empujando el cochecito y le decía, pues mi Cuauhtémoc, te vas al rancho de Andrés Manuel López Obrador. Cabe hacer mención que el rancho de Andrés Manuel López Obrador se llama La Chingada, entonces no es por inferir, pero de alguna manera el no hacerle caso, no tomar en consideración... El contacte de ayer, Eduardo. Ayer estuvieron media hora. Platicando ahí. Bueno, intentando platicar o dialogar, la realidad es que parecía una tomada de pelo... De lo que estaban haciendo. De lo que estaban haciendo. Bueno, pues déjame decirte que en la línea tenemos a Hugotilio Delgadillo, maestro en periodismo Hugotilio Delgadillo. Te agradezco mucho el que me tomes la llamada, especialista en temas del PRD, ¿no? Sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Mira que tenemos... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, tenemos dos minutitos antes de irnos al corte, pero yo quisiera tu apreciación de qué es lo que está sucediendo con el PRD. Bueno, pues lo que sucedió en el PRD es algo que ya se venía anunciando desde hace ya varios años, el alejamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del partido. Yo creo que él ya desde hace... Que dicen que desde el 2000, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, que lo hizo completamente a un lado y lo desapareció de la escena. Y también el ingeniero que consintió en no hacer nada ni pelear su lugar, ¿no? Sí, desde el 2006 hay que recordar que no estuve en ningún evento de campaña de López Obrador. O sea, ya se sentía que él se estaba retirando y alejando del partido. Regresó ahora con el asunto de la cuestión petrolera, pero no logró injertarse como él lo deseaba y desafortunadamente pues no logró entendimiento con los dirigentes actuales y se retira dándole un gran golpe a la izquierda. O sea, no se puede minimizar, es un gran golpe a la izquierda, un golpe a la democracia y un gran golpe al sistema de partidos políticos. O sea, no nada más, no es cualquier cosa que se retire el fundador de un partido político. Entonces la crisis va más allá del PRD, va más allá del PRD de los partidos y de la propia democracia. Esa es la primera lectura que aquí tenemos y los propios PRDistas que se han encargado de elevar el nivel del debate, más bien de bajarlo, pero más bien elevar los decibeles del debate interno del PRD. Y pegándole duro a su mismo partido, ¿no? Y pegándose entre ellos, ¿no? Dicen algunos que se quedan los más y los menos para minar al partido, ¿no? Vamos a verlo. ¿Qué te parece que vamos a un corte, Hugo Tilio Delgadillo, y regresamos para comentar el tema? Claro que sí. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Regresamos cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Pues, ¿qué le digo? Difícil la comunicación con Jesús Zambrano, con Carlos Navarrete, que andan muy ocupados en reuniones. Pues, obviamente, reuniones urgentes, porque pareciera que se le está yendo de las manos el partido, ¿no? Como si fuera agua, por más que la quieren contener, entre los dedos se van, pero a borbotones. ¿Cómo ves, Juan Carlos Sárraga Sarmiento, la decisión que toma el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el día de ayer, a pesar de que había manifestado que se iba a tomar unos días para decidir? Y lo hace en menos de seis horas. Mira, yo creo que el montaje tan burdo que hicieron ayer, con el supuesto debate, que no fue debate, prácticamente leyeron comunicados a Cuauhtémoc Cárdenas ahí, pues, detonó que ya una decisión que ya él tenía pensada y meditada, pues, fuera más inmediata de lo que se esperaba. Sí, porque la carta no se aprecia que la haya elaborado en unas cuantas horas. Así es, es una carta bien pensada, bien meditada, bien estructurada. Todo eso contrasta con la crisis que vive el PRD a nivel nacional, la crisis que vive el PRD en el Distrito Federal, la caída de la popularidad de Miguel Ángel Mancera, que según una encuesta que salió en noviembre de este año, que acaban de levantar, trae ya el 60% de desaprobación. Entonces, esto lo que te da a ver claramente es que el PRD está en una caída. Mira, ¿será una caída libre? Veremos si Navarrete tiene los talantes y los tamaños para enderezar la nave y recomponer este proceso, que se ve ya muy cuesta abajo, ¿eh? Hugo Tilio Delgadillo, ¿tú qué percepción tienes al interior del partido del PRD? No, pues esto es como la séptima o la octava acta de defunción que le emiten al PRD, ¿eh? O sea, ya van como, bueno, será como la décima desde, bueno, desde que salió Rosalvina Garavito, desde que se salió Porfirio Muñoz Ledo, se salió Andrés Manuel López Obrador y lo trascendieron, se acaba de salir Alfonso Ramírez Cuellar, líder del Barzón, y también emitieron otra acta de defunción. Yo no creo, ¿eh? Yo no creo que el PRD vaya a desaparecer, el PRD vaya a perder este tan en caída libre. Yo creo que hay zonas populares donde la izquierda ha sentado sus bases y sus reales y difícilmente van a cambiar de gobierno, como es Nezahualcóyotl, como es Gustavo Amadero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, bueno, hasta Coyoacán sale bien calificado este amigo Mauricio. Yo no creo que el PRD esté en las últimas, ¿eh? No comparto, parece que estuvimos escuchando a algunos PRDistas que sí están felices porque se ha ido el ingeniero, ¿no? Yo no comparto. El golpe sí, sí es grande, es duro, seco, seco hacia la imagen del PRD. Pero yo creo que el PRD va más allá de los dirigentes, ¿eh? Y me atrevo a decir que de muchos de sus militantes va más allá del PRD, va por sus gobiernos y la izquierda se recompone, ¿eh? La izquierda se recompone y no será la primera ni la última vez que estemos viendo un escenario en el que regrese por sus fueros la izquierda en este país. Comentaba Carlos Navarrete Ruiz, presidente del partido a nivel nacional, que con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas se cierra una etapa y se abre otra. ¿Cómo la visualizan desde el PRD? Bueno, lo que pasa es que también ya crecieron muchos dirigentes. Por ejemplo, para mi generación y los que estuvimos en el 88, pues sí, la verdad sí nos dice mucho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero hay otros jóvenes que ya les tocó otra etapa de lucha, otra etapa de vida y ven los reacomodos como naturales, ¿no? Como que viene un recambio generacional y eso es lo que se ve. O sea, yo creo que yo le doy al PRD más allá de como una especie como de luto, de crisis de estos dos meses, noviembre, diciembre, porque en el año ya se van a meter a la campaña, se van a meter a la campaña y, bueno, van a tener que mirar hacia adelante. No creo que haya tiempo para que se sigan lamiendo las heridas los PRDistas y también creo que es una buena oportunidad para que los que ya se quieran ir, pues ya se vayan, ¿no? O sea, los que ya digan, no, pues que tengo un pie en Morena y un pie en el PRD, pues yo los invitaría a que definieran, ¿no? PRD o Morena y se van a quedar en el PRD, pues que se pongan a trabajar en el PRD y se van a ir a Morena, pues que lo hagan ya, porque se ve que también la tiene muy complicada Andrés Manuel López Obrador. ¿Y ahí qué es lo que se estaría buscando? También que tomen definiciones en cuanto a la ideología y obviamente los... Al programa, ¿no? Su programa y el pragmatismo, o sea, yo creo que ya deben de tomar definiciones algunos PRDistas y decir, bueno, ya, me voy a Morena, bueno, me voy a PRD, porque lo único que está pasando es que se está pulverizando el voto. ¿Y quién crees que sean los ganones o el ganón? ¿Qué partido político te parece que sea el ganón? Bueno, pues obviamente que el que está en el gobierno o también el que puede recuperar, pues, a Acción Nacional. Por eso ellos están felices con que el PRD se siga golpeando y no desde afuera, sino desde adentro. Mira que nos llega una llamadita de José Sánchez de la Gustavo Amadero, dice, ¿el partido, el PRD, es un partido débil ahora? Pues este... ¿Cómo lo percibes? Pues yo, fíjate que a él le gustaba más, yo lo veo fuerte, hay una serie de programas sociales, la verdad es que la gente vive diferente, el transporte, aun con sus errores, aun con sus fallas, con todo lo que podamos ver, la calidad de vida de... Por ejemplo, yo vivía en el Estado de México, vivía en Tecámac, no aguanté, me regresé al Instituto Federal, porque la verdad la cosa no se aguanta ahí en el Estado de México y en el Instituto Federal vive uno un poco mejor. Entonces yo creo que al final nosotros, pues, como opinadores, como comentaristas, debemos de dar nuestra opinión, sí, pero la opinión la tiene la ciudadanía, ¿no? Pueden decir... Sí, pero tú, por ejemplo, tienes más cerca el pulso político del partido, porque tienes muchísimo contacto con los actores, y por eso es que nos dirigimos a ti. Vemos que Dolores Padierna, junto con Alejandro Encinas, están planteando que van a hacer un análisis para tomar una decisión conjunta. Y habíamos visto que Dolores Padierna se había quedado en el partido precisamente para minarlo. Escuchábamos las declaraciones de René Bejarano al respecto del partido en los últimos días. ¿Qué opinión se merece al interior del mismo partido y de los militantes? Bueno, pues yo creo que lo que deben de hacer es sumar, deben de cerrar, sumar filas. Hay mucha gente que está con... que apoya a Dolores. Yo creo que ellos deben de aportar lo mejor que tienen. Si tienen una presencia real, tienen una base fuerte, eso sí te lo puedo decir a la gente de IDN, aun cuando lo se critica mucho en este espacio, tienen una representación fuerte en el Distrito Federal y en varias entidades. Yo creo que ellos deben de cerrar filas al interior del PRD y aportar y apoyar en esta coyuntura. Menciona parte de otros dirigentes que la verdad es que nada más son de membrete, son de nombre y no tienen la fuerza que sí tiene IDN. Yo creo que IDN al final va a terminar haciendo las críticas agudas. Hace falta en el PRD, pero yo creo que van a terminar quedándose la mayor parte de ellos. En este tema, Eduardo, radioescuchas, yo creo que hay tres hechos que son contundentes. El primer hecho que es contundente es que el PRD ha tenido malos gobiernos. Ahí está el caso de Ayotzinapa, ahí está el caso de Michoacán, ahí está la caída de popularidad de Miguel Ángel Mancera, y ni qué decir de los graves problemas que hay en Gustavo Amadero, los que somos de allá, podemos claramente afirmar con fe de conocimiento que no hay un buen gobierno, que hay construcciones irregulares, que los programas sociales se manejan de manera discrecional y sólo para los amigos de la delegada, y que esto en general lo único que ha propiciado es el clientelismo político. Esa es la estrategia del PRD. Y el segundo hecho que es contundente es que no se les fue cualquier militante. Se les fue un militante que de alguna manera les daba cierta autoridad moral porque fue de los fundadores del partido. En esos términos, evidentemente, el golpe mediático al PRD, si es un golpe fuerte, evidentemente está en un proceso de caída. Yo no he visualizado que ya sea una caída libre definitiva, que no se pueda recomponer, pero lo que sí es un hecho es que les va a afectar electoralmente. Y aquí el trabajo, por ejemplo, del presidente del partido, Carlos Navarrete, ¿en qué sentido tendría que ser? ¿Tú cómo lo visualizas, Juan Carlos? Mira, Carlos Navarrete empieza su gestión con declaraciones muy a modo. Primero empieza apoyando y defendiendo a ultranza al exgobernador de Guerrero, diciendo que si se tiene que ir el gobernador de Guerrero, que se vaya el del Estado de México y no sé cuántos más. Al final se termina yendo el gobernador y, bueno, él queda ahí como veleta. El segundo punto es este alejamiento que tuvo con Guauhtémoc Cárdenas desde el principio. Y el tercer punto que tiene Navarrete es que no se ha consolidado. Es un presidente que llegó y recibió... ¿Apenas lleva cuánto tiempo llega Hugo Tilio Delgadillo, Carlos Navarrete? ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas, no? Pues casi lleva como cincuenta y cinco días. ¿Apenas? ¿Acaso? Apenas como siendo el pulso del partido. Ya le cayó la bronca, ¿no? Sí, ahí tiene la bronca. Como conclusión, Hugo Tilio Delgadillo, ¿cómo ver las expectativas del PRD de cara a las elecciones que se vienen en 2015 y como partido? Bueno, número uno, el PRD tiene que cerrar este capítulo. Esta crisis la tiene que cerrar de aquí a diciembre. Si no, no tiene futuro. Segundo, en enero debe de empezar una campaña muy fuerte de reposicionamiento con la gente que tiene, porque tiene gobiernos. No hay que olvidar que gobierna una buena parte de la población. Tiene cuatro millones de afiliados y militantes que se manifestaron y votaron. Y pues existe que el PRD es más allá de Iguala, ¿eh? Más allá de Iguala y más allá de algunos dirigentes. Ese es el PRD y la izquierda también es una forma de vida. Hay una forma de gobierno, la izquierda política, la izquierda partidaria. Es necesaria para este país y seguirá, y yo no creo, que sea este el fin del PRD. Sí, indiscutiblemente dicen que las instituciones prevalecen por sobre los hombres, inclusive los caciques o los ungidos, ¿no? Sí, y esperemos que la vida partidaria no sea como la que lleva López Obrador, ¿no? Que toda la vida ha vivido de las dádivas y que, bueno, cuestiona a la gaviota, pero él no dice de dónde saca el dinero con el que se mantiene. Ah, pues ya dijo que recibe 50 mil pesos de sueldo, ¿no? Sí, que valdría la pena ver su declaración patrimonial y ver sus declaraciones ante Hacienda, ¿no? Claro. El partido, entonces, en conclusión, sientes, Hugo Tilio, que se va a recomponer, que tiene que haber unidad entre ellos. Los jóvenes tendrán oportunidad porque Carlos Navarrete decía hoy que van a abrir la posibilidad a muchas candidaturas ciudadanas. Ah, eso sí, ¿eh? El PRD, en el rubro de jóvenes, anda mal y tache, ¿eh? No tiene jóvenes, no está vinculado con la sociedad, no está vinculado con los jóvenes en los movimientos sociales. Mejor, bueno, dicen que tiene gente en el poli, el PRD, y los jóvenes nada más están pensando en lo que ha sido el cáncer para el partido, en las posiciones, en las cuotas. Eso que dijo el ingeniero tiene razón, ¿eh? Eso sin razón no le falta. Y mal haría el PRD no escuchar lo que dijo el ingeniero. Y lo que dijo, Ramírez Cuellar, también esa es otra asignatura pendiente. Hay que cuidar esto. Pues vamos a seguir con el tema.